Pues bien amigos, Paloma, arrancamos la recta final del programa Revista de Sociedad número 210 con un grupo Revelación que acaba de ganar, bueno, acaba de ganar, son los campeones actuales del concurso musical Son Aladipu 2013, en este caso, ellos son del aire, son Kako, JM y Chaume, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Muy bien, muy bien. Un placer recibiros en Revista de Sociedad, bueno, contadnos, estáis de promoción, ¿Vais a empezar la promoción del estreno de vuestro nuevo disco y lo empezáis aquí? Aquí, efectivamente, en Mediterránea Televisión, el disco ha salido esta semana, se llama Al final de lo normal y venimos aquí a interpretar, yo creo que es una de nuestras canciones favoritas, que se llama La Tormenta en formato acústico para los amigos de Mediterránea Televisión. En exclusiva, que nos la han preparado a Drede, a Drede para esta actuación, para acabar ya el programa Revista de Sociedad de esta semana. Bueno, pues chicos, empezáis aquí, vais a seguir por muchos sitios, próximos conciertos, manera de ponernos en contacto con vosotros, para vuestros fans. Pues tenemos un Facebook muy bonito, en el que se pueden descargar el disco entero gratis, que eso a día de hoy ya es un punto. Es bonito, con fotos, ¿víos? Sí, sí, tiene sus fotos, tiene su libreto, tiene sus letras. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del Facebook, ponéis The Light en Facebook y nos encontráis. Tocamos este 9 de mayo en la Sala Guagua, presentamos el disco junto a Super Mosca y os regalamos el disco con la entrada, además, porque somos así de majos. Y próximamente, bueno, hay un par de festivales, pero lo iremos anunciando poquito a poquito. Esto debe generar expectación. Oye, pues muy bien, menudo plan tienen, ¿no? Me gusta, a mí también. Me gusta del aire. Yo ya les he escuchado antes ensayar y me han gustado muchísimo. Pues seguro que nos va a gustar a todos su canción La Tormenta. Y después de La Tormenta siempre llega la calma, así que al volver de la canción despediremos el programa. Bueno, pues chicos, mucha suerte y os dejamos. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! mares se paren. Puede ser la primera vez que tu aire se escape, que tu sombra se aparte, que tus manos no alcancen. Hoy no será el final de nada más. Hoy no será el final de nada más. Crees ver una figura que te señala ahí al fondo, te hace burla sin rostro, mientras respira hondo. Sabe que ahora quisiera ser una mota de polvo, y una vez más el otro, un recuerdo sin foto. Hoy no será el final de nada más. Hoy no será el final de nada más. Puede ser la última vez que tu mundo se acabe, que las luces se apaguen, que los mares se paren. Ha de ser la primera vez que tu pecho sea grande, y que tu voz se adelante hasta tormenta gigante. Hoy no será el final de nada más. 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 ¡Gracias!